En estos momentos vamos a grabar a Sadie haciendo su película que se llama El unicornio contra el chico malo Ok, dale pues, vamos, empecemos pues, dale No apretes nada Ok, I'm going to press my team Seguí a Sadie Vos sos la Sos la camarógrafa Mami Seguila, seguila, a ver qué está haciendo No perdas nada de la escena Ok Eso, muy bien No, no a mí, no a mí, no a mí No, no, eh, Sadie Entonces yo te lo doy, no Te dije no y me lo volviste a hacer ¿Por qué lo volviste a hacer? No sé, pero estoy en... Dale, pues seguí pues Ok Sos la serie, firma sola a Sadie Por favor, ok? ¡Está salida! I'm going to see my daughter Do you see me Yes Yes Do you see my daughter No, we either, don't see her Yeah Do you see her? No, I do not see her anywhere Do you see her? No Me later No, 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 no. No, 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 no. Oh, I'm sorry Sonny, I didn't know me to do that. No, 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 no. Save the day. Hop, hop, hop. We saved the adventure. It's not done yet. Belly Stomper, take you to the chair. And... Y... Y... Eso! Apagalo ahora, Selly. Apagalo. Vení, vení, vení. Apagalo. Yeah, yeah. Se lo filmo. Ya. ¿Qué? ¡No! ¡No!